Hola. Hola. A cuarto, ¿no? Sí. Saca sobre Marcelo, aguanta Marcelo, se va por el eje del medio campo, apertura a banda, recibe Di María, toca otra vez para Marcelo, trata de tirar la pared, a la espalda de Alves, entra Di María, rogando de cabrón. ¡No! ¡Madre mía, esta de mierda!